Hoy les presentamos, como bien dijo Alfonso, un primer paquete de una cantidad muy importante de proyectos que hemos identificado, que ya habíamos avisado, y en ese primer programa se les va a presentar a ustedes una cifra importantísima de 859 mil millones de pesos a ser implementada en los próximos años. Ahorita verán ustedes cuál es el desglose de lo mismo. Tenemos una mecánica para trabajar esto, la mecánica va a reunirse cada vez que sea necesario, los secretarios van a presentar dentro de esa mecánica sus diferentes proyectos, vamos a estar nosotros tomándolos, tenemos el mandato por el lado del señor presidente de no tomar deuda, de tratar de cuidar las finanzas públicas, de estar alineados con los objetivos del secretario de Hacienda y cada uno de estos proyectos, en la medida en que tenga ingeniería adecuada, que tenga un análisis técnico y un costo-beneficio ya hecho, en la medida en que tenga todas las particularidades relacionadas con su sostenibilidad ambiental y el impacto que tienen las diferentes poblados sobre el que el proyecto se implementará, tendremos la oportunidad de llevarlo a esta mecánica, a esta mesa, para que sea aprobado y una vez que sea aprobado buscar la licitación del mismo y las formas de financiamiento. Buscaremos que la mayor parte del financiamiento sea privado, de eso nos platicará Luis en un momento, pero creo que la buena noticia es que tenemos ya una mecánica. Son 147 proyectos, de ellos en el 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se terminen algunos de ellos, 72 de los proyectos que tenemos identificados, 41 proyectos serán en los años entre el 2021 y 2022, y en el 2023 y 2024 tenemos sólo 34 proyectos. Quiero ser muy claro, sobre todo para la prensa, que esto es el primer paquete, estaremos constantemente estudiando proyectos, ya se explicó que los proyectos de energía y los proyectos de salud, ya estamos indicados también por el señor presidente, de prepararnos para presentarlos durante el mes de enero, ahí vendrá otro paquete exclusivamente hablando de los proyectos de energía y de los proyectos de salud, que también esperemos que podamos presentarlos y con la misma manera de una forma transparente y dedicada a cada uno de ellos. Estos 147 proyectos representan la cifra que ya comentó Alfonso, 859 mil millones de pesos, es una cifra importante, más de 42 mil millones de dólares, de los cuales 431 mil millones se podrían implementar en el año 2020. Nuestro trabajo va a ser acelerarlos, cada uno de ellos, y tratar de que tengan el foco debido para que podamos realmente ejecutarlos e implementarlos. Los proyectos están en todo el país, a lo largo y a lo ancho, denle, por favor. Hemos dividido las regiones en los estados tal como los ven ustedes, el norte, el centro y el sur, y le ponemos foco, siguiente, al sur, en donde el sur llevará 42 proyectos de este total que les estamos poniendo, insisto, de este primer paquete del programa donde puede participar el sector privado y con un monto de 137 mil millones de pesos. Los proyectos son divididos así por regiones, 45 proyectos están en el centro, 49 están en el norte, 42 están en el sur, tienen un número más o menos equilibrado. No lo buscamos hacer, sino es las alternativas y las oportunidades de infraestructura que tenemos en las diferentes regiones. Y hay 11 proyectos que cruzan en todo el país, el mejor ejemplo son las telecomunicaciones que no están definidas exclusivamente en una región del país.